Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar las ampollas de ácido glicólico de Bavaria. En este vídeo lo que vamos a ver en primer lugar va a ser toda la información que viene indicada en su etiquetado, todas las propiedades y todos los objetivos que persiguen estas ampollas. A continuación iremos al listado de ingredientes y veremos ingrediente a ingrediente qué activos contiene, en qué proporción los contiene y si realmente serán capaces de hacer todo lo que dice en su etiquetado en nuestra piel y por último haremos una valoración de la relación que le da precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Anteriormente en el canal he analizado varios productos de Bavaria, os voy a ir dejando los links por aquí, pero en este quería centrarme en estas ampollas de ácido glicólico ya que había oído hablar muchísimo de ellas y muchas personas me habéis preguntado si realmente valdría la pena y si realmente sentiríamos un beneficio utilizándolas. Así que vamos a empezar viendo lo primero que sería el etiquetado del producto para ver realmente qué pueden hacer estas ampollas por nuestra piel y cuál es el objetivo que persigue este cosmético. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado sería en primer lugar que es un producto 100% vegano. A continuación nos habla que contiene ácido glicólico y nos dice que perseguiría un poco esta finalidad de hacer este efecto peeling, esta exfoliación en nuestra piel y tener también este efecto antiedad. Nos dice además que justamente gracias a esta exfoliación y hacer esta renovación celular nos va a ayudar a que nuestra piel se vea mucho más joven, también a tratar un poquito estas imperfecciones, manchitas, etc. También encontramos en el etiquetado que nos dice que el ácido glicólico está encapsulado en liposomas. ¿Y qué hace esto? Lo que hace es que vaya habiendo una liberación prolongada del producto en el tiempo. Nos dice además que gracias a esta encapsulación y también al propio ácido glicólico vamos a sentir hidratación en nuestra piel y también que recupere la elasticidad. Con respecto al modo de uso que también viene indicado en el etiquetado nos dice que lo tendríamos que utilizar en nuestra rutina de noche con nuestro rostro y cuello limpio y antes de la utilización de nuestra rutina habitual. Es decir, que lo que tendríamos que hacer en primer lugar sería nuestra limpieza en profundidad, a continuación aplicaríamos este producto, estas ampollas de ácido glicólico y continuaríamos con nuestro serum y nuestra crema hidratante habitual. Algo importante también a tener en cuenta es que nos dice también en el etiquetado que podría ser un producto de uso diario, no habría ningún tipo de problema que lo utilicemos todos los días. Bien, y ahora que ya hemos visto toda la información que venía en el etiquetado que fundamentalmente nos resaltaba el ácido glicólico, vamos a irnos al listado de ingredientes para ver si encontramos algún activo más interesante y vamos a ver realmente qué pueden hacer estas ampollas por nuestra piel y si realmente vamos a notar una diferencia cuando estemos utilizando este producto en nuestro rostro. Pues bien, nos enfrentamos así al listado de ingredientes que tiene únicamente 15 ingredientes en total, teniendo en primer lugar el propilén glicol, un humectante, a continuación el agua y a continuación es cuando encontraríamos el ácido glicólico. Este alfa hidroxiácido que como hemos comentado anteriormente, tiene estas propiedades fundamentalmente exfoliantes en nuestra piel y nos va a ayudar a combatir estas pequeñas arrugas y también las imperfecciones en nuestra piel. Algo que me hubiera gustado saber es en qué concentración se encuentra el ácido glicólico, ya que en este caso no viene en ningún sitio indicado. Es verdad que lo estamos encontrando en el número 3 del listado de ingredientes, por lo tanto está en una bastante buena alta proporción, pero no sabemos en qué cantidad la encontramos. Sería ideal conocer la concentración del ácido glicólico para saber realmente si vamos a sentir mucho su beneficio o no y también para aquellas personas que sean más sensibles a los ácidos en su piel, saber qué concentración contiene para saber si podría tener algún tipo de irritación, etc. al utilizar este producto. A continuación en el número 4 tendríamos el manitol. El manitol no solamente actúa como humectante hidratando nuestra piel en profundidad, sino que también nos ayuda a reforzar la barrera cutánea. A continuación en el número 5 encontraríamos un emulsionante y a continuación de este, en el número 6, encontramos una ceramida. Las ceramidas las he explicado un poquito en profundidad realmente qué función tienen en nuestra piel, que os dejo el vídeo por aquí, pero lo que tenemos que hacer es imaginarnos una pared llena de ladrillos. El cemento que sostiene todos estos ladrillos serían las ceramidas y es que nos ayudan justamente a hacer esto con nuestras células epidérmicas de nuestra piel. Tenemos que tener en cuenta que las ceramidas no solamente nos aportan un poquito esta estructura de nuestra piel para aportar firmeza, sino que también nos ayuda a mantenerla bien hidratada. De aquí en adelante y al final de la formulación realmente no encontramos ningún activo muy destacado. Encontramos reguladores del pH, también encontramos conservantes, también encontramos algunos activos como la glicerina que actuaría como humectante para aportar hidratación en nuestra piel y también encontramos algunos activos como alguna col graso que no solamente aportaría hidratación, sino que también actuaría como un emoliente suavizando nuestra piel. Así pues, con lo que hemos visto en el listado de ingredientes, hemos visto que sí que tenemos este ácido glicólico, hemos visto que en los primeros lugares encontramos también humectantes y es que tenemos que tener en cuenta que siempre que aplicamos ácidos en nuestra piel es muy importante tener también activos ingredientes que tengan esta función humectante para aportar hidratación en nuestra piel, ya que justamente estos ácidos, aunque hagan un peeling suave, una exfoliación suave, es importante que mantenga nuestra piel bien hidratada. Hemos visto también que tenemos varios ingredientes que nos van a ayudar no solamente a aportar hidratación a nuestra piel, sino también a reforzar esta función barrera de nuestra piel. Estamos viendo que tiene una composición bastante interesante, pero vamos a ver el precio para hacer un poquito esta valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente valdría la pena. Pues bien, estas ampollas cuestan unos 3,95€ hasta 4,95€ aproximadamente por 5 ampollas de 10ml cada una. ¿Con esto qué podríamos decir? ¿Realmente serían unas ampollas económicas? ¿Valdría o no valdría la pena? Realmente tengo que decir que sí que contiene el ácido glicólico en una buena proporción, no sabemos la concentración en la que viene, pero es cierto que tiene el ácido glicólico en una alta proporción. Es cierto que podemos utilizar este producto no únicamente aplicándolo en todo nuestro rostro, sino también aplicándolo en las zonas que queramos mejorar, como estas pequeñas manchitas, marquitas, etc. Por lo tanto, puede ser que nos durara mucho más el producto. Sí que es cierto que si tenemos la necesidad de utilizar un ácido, ya sea un alfa o un beta-hidroxiácido en nuestra piel de forma constante, sería mucho más interesante que utilizáramos productos que sean un sérum, cremas, etc., que también tengan estos ácidos en una alta concentración, pero para un uso diario. En este caso, aunque este producto se puede utilizar diariamente, es cierto que para el precio y para lo que nos podrían durar las ampollas, saldría mucho más rentable tener un ácido que venga en un sérum, en una crema, etc. Pero sí que es cierto que para un uso puntual, que queramos únicamente abrir una ampolla y empezar a aplicarlo en unas pequeñas manchitas, marquitas, etc., que tengamos, o en unas pequeñas arruguitas y unos surcos no muy profundos que queramos mejorar de forma puntual, sí que podría ser interesante. Por último, y dejando esto de lado, sí que tengo que decir que con respecto a la composición que tiene y el precio, me parece que esta valoración de la relación que le da precio es muy positiva. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais estas ampollas de ácido glicólico que podemos encontrar en Bavaria y toda esta nueva línea que ha desarrollado Bavaria. Si ya la conocíais y la habéis probado y os gustaría que analizara más productos de esta línea, por favor, dejádmelo en los comentarios. Y si os gustaría que hiciera más comparaciones, también análisis, etc., ya sea de productos de marcas, de supermercados, de lo que queráis, también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!